Mi nombre es María Eugenia Fuentes Núñez, mi hija era Diana Angélica Castañeda Fuentes, de 14 años de edad. Bueno, ella sale un 7 de septiembre del 2013 de Los Héroes de Catepec, tercera sección, con rumbo a Los Héroes de Cámac, sexta sección, circuito 21, y de lo cual, bueno, pues ya no supimos más de ella, ¿no? Ella sale alrededor de las 4 de la tarde. Esto es Paulina, o sea, Paulina dejó todo esto, no lo podemos abandonar. Ella nos dejó iniquidades de cosas que no nos ha permitido tampoco morir, dejar, abandonar, porque sabes que el estar en ese inframundo y ser víctima te devasta, te acaba. Cuando la ve, primero camina hacia ella y después corre. Y traía un morral, una mochila, y de ahí se fue la pistola y le dispara, o sea, ni siquiera le dio tiempo de nada. De nada. Mi esposo fue que... Que había abierto y le dijo que todavía que había hecho. Y lo iba a seguir, nomás que voltea hacia... a la entrada y la cocina estaba así, y yo había abierto el cuerpo de su hermana tirado y la cuchilló en el corazón varias veces. Nosotros comenzamos, pues, a exigir que se le juzgara por feminicidio. La procuraduría decide que no es un feminicidio, que porque Juan Carlos no tenía una relación con Perla, porque eran exnovios, porque ya habían terminado su relación. Por supuesto que tienen una relación. Tú tienes una relación con un exnovio. Es un pretexto muy malo para evitar la tipificación del feminicidio. Hay una diferencia entre el impacto, que digas, ah, 80 homicidios a 80 feminicidios, porque en 80 feminicidios sí se genera un impacto social. Hay una empatía y por consiguiente hay una exigencia. suscríbete al canal a él.